Y ahora vamos a ser testigos de cómo personas con discapacidades en México están haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano para salvar vidas entre los escombros. Y es que a pesar de sus limitaciones, dicen que su verdadera fortaleza viene del corazón. Es muy lindo y sobre todo conmovedor. Agustín Olayz permanece en el devastado municipio de Jojutla. Agustín. Así es, en las zonas afectadas por el sismo como esta, la solidaridad de los mexicanos se hizo presente, pero algunos destacaron de manera particular. Se trata de personas con capacidades diferentes. Nada es imposible para ellos, incansables, incontenibles, solidarios como nunca y como nadie imagina. Víctor perdió las dos piernas por una enfermedad y aún así, desde el sismo no ha dejado de remover escombros, de entregar despensas, de ayudar con las manos y el corazón de un hombre que no conoce límites. Siento que Dios me dio una segunda oportunidad y si me la dio es para poder hacer cosas buenas, entonces quiero ayudar a la gente en lo que más se pueda. No tiene sus piernas, pero tiene un corazón grandísimo. Hector Rodarte sube las escaleras con la misma agilidad que cualquiera. Mientras trabaja, utiliza una cubeta como apoyo para su pierna y palea duro a pesar de que el sol cae inclemente en Jojutla, uno de los municipios del estado de Morelos más afectados por el sismo. Pues no, porque seamos discapacitados no vamos a servir, la neta servimos, servimos un montón. Otros brigadistas también se asombran y se sienten orgullosos de trabajar con él. Pero hoy nos está enseñando que sí se puede, que sí, ánimo, adelante. La silla de ruedas tampoco le impidió a Eduardo movilizar a todo un grupo de jóvenes para rescatar un amigo atrapado bajo los escombros de un edificio en la Ciudad de México. En esos movimientos que estábamos haciendo, de escombros, unos 20 metros más allá, sale este amigo con vida. Hombres de capacidades extraordinarias que inspiran y conmueven, que también sienten, y a pesar del dolor por la inmensa tragedia, demuestran que la fe es inquebrantable y que México sigue de pie. Actos verdaderamente heroicos que tratan de ser compensados. Hoy sabemos que organizaciones civiles y algunas fundaciones los buscan para ofrecerles prótesis, becas y ayuda especial. Mi reporte. No van a ser en breve, pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní, se salió de su cauce e inundó.